bueno vamos a así vamos a ver esto no hace spider-man 3 wow nos quedaba esta reseña de dan y wowwe tres villanos son demasiados y es justamente lo que hablábamos no yo lo último que recuerdo del vídeo de anterior de spider-man 2 habíamos dicho que eran muchos enemigos que yo hice aquí para mí venón estaba de más yo creo que el hombre de arena y el duende verde en la tercera estaba espectacular pero agregarle vino me parece que fue una gran cagada o sea aparte ese vino que presentaron en cualquier cosa no era un vergatario que quería ver el venón de la salada bueno vamos vamos a ver esto más supongo que le van a llevar muchas vergas esta película por dan y wowwe pero no sé yo ya dije a mí me parece una película regular con decisiones regulares y gestionadas de forma regular o sea no es mala película pero tampoco es buena película me parece que está ahí es un 5 estaba yo el otro día sacando la cal de la lavadora que ya me estaba empezando a hartar cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de spider-man 3 la película comienza unos cuantos años después de lo sucedido en spider-man 2 pero en este caso parece que el protagonista le va bastante bien porque ya superó sus problemas cotidianos aprendió a compaginar su vida de estudiante con la de superhéroe y su relación con mj va estupendamente aunque eso sí parece que sigue siendo un pringado incluso en la universidad y harry lo odia porque como bien recordaréis en la anterior película descubrió que fue peter quien provocó la muerte de su padre aunque antes de seguir tengo que comentar un pequeño detalle y es que en la universidad se ve como le tiran unas bolitas de papel pero claro se supone que con el sentido arácnido debería ser más que capaz de esquivarlas a ver me imagino que todo eso funciona mejor cuando su vida corre peligro pero sabiendo los reflejos que tiene pues se me hace raro que lo vacilen con algo tan básico no olvidemos lo que se dio cuenta de ese detalle este hijo de mil putas como se dio cuenta no es verdad el chabón tendría que esquivarlo sin el mismo cuerpo sólo lo tendría que hacer que recogió toda la bandeja de mary jane en la primera película en cualquier caso a partir de aquí tenemos la presentación de los tres futuros villanos de la historia el primero de ellos es el propio harry que movido por el rencor hacia peter se inyectó el suero del duende verde para mejorar sus capacidades acá yo no entiendo que ojalá que el que lo hable a nivel web a ver desde la segunda película tercera me estás diciendo que es que spider man nunca habló con el con el boludo este de harry a explicarle las cosas peter quiero decir peter nunca se juntó con él a explicarle por qué pasó lo que pasó con el padre yo creo que eso explicarle eso era era todo no era explicándole eso tal vez no se ponía tan así como se puso que es ello me parece que esa escena tendría que haber estado físicas y además también cuenta con un armamento mejorado después tendríamos a venom que como ya bien sabe todo el mundo es un simbionte que cayó del espacio justamente en el mismo parque en el que estaban peter y mj y aprovechó para subirse a su habitación más tarde y por último está flint franco que es un expresidiario fugado que tiene una hija enferma y necesita urgentemente robar dinero para así poder curarla y más tarde debido a una serie de circunstancias se convertirá en el hombre de arena vale con este último todo bien pero con los otros dos hay unas cuantas cosas que me parecieron extrañas en el caso de benham pues simplemente me parece muy conveniente que a mí me parece innecesario te digo benham está de más o sea yo creo que benham tendría que haberlo sacado completamente y después hacer una spider-man 4 contra benham entienden ahí hubiera estado ocupado pero meterlo a benham ya son muchos villanos o sea yo creo que no iba a funcionar más que tanto la primera película tuvo un solo villano y la segunda también o sea y bueno se estaba gestionando el cambio de harry no y todo eso pero acá de repente que te aparezcan tres villanos de golpe es como que desubicado incluso justo caiga en ese lugar y en ese momento en específico teniendo toda la superficie del planeta para estrellarse y del mismo modo también se me hace extraño que una vez más el sentido arácnido de peter haya sido incapaz de percibir un meteorito que cayó a sólo unos pocos metros y un simbionte alienígena está en su motocicleta es como que para unas cosas es el puto amo y luego el resto del día está atontado y en cuanto a harry no termino de entender por qué se convierte en el nuevo duente y no hay excusa no hay excusa porque el poder o sea la intusión arácnida que tenía peter era la recalcadísima era buenísima o sea no imposible que no por más que esté con mary jane y todo y está el palo con ella todo eso lo siente o sea como carajo no deber detrás averiguar todo lo que hizo su padre porque claro una cosa es guardarle rencor a peter y otra muy diferente hacer oídos sordos hacia lo que hizo norman porque no olvidemos que casi mata mary jane en el festival de oscorp y luego casi la vuelva a matar otra vez en el puente además claro de la gente que si llegó a matar y todas las vidas inocentes que puso en peligro entre las cuales se incluye la suya se me hace raro que se inyecte el suero por voluntad propia sabiendo lo que sabe la verdad es que tiene unas cuantas incongruencias que comentaré en mayor profundidad al final del vídeo pero sólo con esto ya se ve que la cosa empieza mal continuando con la trama peter le dice a su tía que le va a pedir matrimonio a mary jane y más pronto que tarde ya tenemos la primera pelea porque harry aparece un aero deslizador muy al estilo del duende verde este conflicto es bastante entretenido de ver de hecho si lo comparamos con las peleas de la primera película lo cierto es que la mejor es muy significativa es agradable ver cómo son capaces de mejorar aspectos que debido a limitaciones técnicas y económicas no pisaron muy fuerte en su día pero que poco a poco van avanzando a pasos de gigante y la pelea de peter y harry es un ejemplo perfecto la cuestión es que tras un duelo bastante largo harry se pega una hostia en la cabeza y se muere o eso es lo que habría pasado de no ser por la panacea de las películas de hollywood que obviamente y para sorpresa de nadie son los desfibriladores que dios bendiga estos instrumentos divinos en serio pase lo que pase la solución siempre es meterte una descarga en el pecho que te diste un golpe en la cabeza descarga en el pecho que te duelen las cervicales descarga en el pecho que te olvidaste de comprar el pan uff eso sí que es una descarga en el pecho son 100% infalibles y quien opine diferente no tiene ni idea a todo esto gracias al golpe de razón la memoria corto plazo y ahora ya no odia spiderman esto esto sí que a mí no me gustó un carajo porque es muy cliché que el enemigo o algún personaje se golpea la cabeza y pierda la memoria o sea es un argumento muy de chupapija porque ya está tan quemado y tan utilizado eso hace otra cosa no es como que caer en ese cliché no no me gustó a mí no me gustó es ya es demasiado es muy cliché demasiado cosa que es bastante conveniente pero por lo menos le da un respiro al protagonista durante un buen rato y ahora que lo pienso supuestamente según las palabras de la doctora el golpe se lo dio porque lo atropellaron lo cual me imagino que sería una excusa de peter para no contarle la verdad sí pero según tengo entendido siempre que hospitalizan a alguien por una agresión de este tipo hay que dar un parte policial y aquí no dijeron nada ni apareció ningún agente ni tampoco preguntaron por el responsable es como si dijeran venga te atropellaron guarda reposo y para casa un poco tercermundista no creéis sí bueno pero también creo que es abusar un poco de la realidad no sí sí bueno eso pasaría en la vida real está bien sí colar cuela igual pero bueno creo que es algo que se puede dejar pasar paralelamente fling estaba escapando de la poli y se mete en un recinto en donde unos científicos hacen pruebas físicas muy peligrosas y el muy inútil se cae en un pozo enorme que estaba lleno de arena y como esta gente se la suda todo inician el experimento y lo acaban desintegrando porque pese a que notaron una fluctuación en el pozo dijeron que daba igual y siguieron a los así de chupón huevo una vez más tampoco me parece muy ortodoxa además parece que ni la poli ni los propios científicos se molestaron en hacer preguntas al respecto porque al día siguiente fling despierta convertido en arena y aunque al principio le cuesta mucho mantenerse sólido enseguida aprende a caminar con normalidad pero con los mismos poderes que este hombre también te digo vaya casualidad que justo haya caído en ese pozo en concreto en el mismo momento en el que iban a hacer unas pruebas en mitad de la noche es como si estuviera destinado a convertirse en el hombre de arena por cierto con estas cosas siempre me llamó la atención que cuando una persona consigue superpoderes de este tipo también los tenga la ropa o sea se supone que lo que se alteró fue la genética de fling pero no la de su jersey o sus pantalones y sin embargo aquí lo tienes pudiendo convertirse en arena y luego materializarse completamente vestido pero bueno era eso tenerlo en pelotas durante toda la película así que me parece razonable y ahora tenemos una con un acontecimiento importante porque buen Stacy que es una compañera de clase de peter está a punto de morir por culpa de una grúa descontrolada que destruye un pedazo de edificio pero por suerte mientras se precipitaba al vacío spiderman consigue salvarla y demostrar una vez más que es un superhéroe de confianza ves como no era tan difícil por cierto en este momento también conocemos eddie brock que es un fotógrafo bastante flipado que le quiere quitar su puesto a peter en el daily bugle entonces como la cosa está reñita entre ambos jj jamieson los pone a competir para que sólo uno de ellos consiga el puesto fijo aunque como de costumbre para ello necesitan difamar a spiderman y tal y como dice stan lee él es el único capaz de marcar la diferencia vamos que es un buen tío a su vez conforme la vida le está sonriendo a peter parece que con mj sucede lo contrario porque por culpa de una mala crítica la sustituyen en el teatro en el que trabajaba y acaba perdiendo su puesto y mientras tanto spiderman le van a conceder la llave de la ciudad para agradecer su labor contra el crimen y éste se motiva y esa parte de la estúpida es que eso es que su novia estaba delante lo cual fue un gesto feísimo por parte de peter aunque bueno recordemos que mejor te hizo lo mismo esto se podría considerar este se motiva demasiado y le plantó vuelvo es que esto fue cualquier cosa chabón por la parte de capiter el simbionte todavía no había entrado en su cuerpo o si eso no recuerdo todavía no tenía las consecuencias de llevar el parásito de ver o no 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 esto fue una decisión que salió de peter porque estaba caliente pero es que es estúpido que lo haga delante de mary james hubiera estado bueno que sea más como lo hizo mary james que fue a escondidas sí aunque se lo pondría en un papel medio de hijo de puta peter pero creo que sería más razonable no es que hacerlo así que sé yo creo que así terminó siendo más hijo de puta todavía peter peter cuidado peter pero bueno si sólo lo metió la fuerza creo que vamos a ver si habla de eso de lado esta película venía bien hasta que son y metió la mano no creo que es así y si empezó a exigir muchas cosas que no estaban planteadas y entonces a raíz y no le quedó otra que aceptar eso pero no vamos a ver si habla de esa buen sabiendo que su chino apuntando a pausa vuelvo el vídeo la novia estaba delante lo cual fue un gesto feísimo por parte de peter aunque bueno recorrer su viejo te hizo lo mismo con harry así que esto se podría considerar karma pero igualmente una cosa no justifica la otra el caso es que mientras es que a ver bueno la mina lo hizo a escondidas a ver a hacer lo hizo ok lo hizo pero lo hizo a escondidas por lo menos o sea por lo menos lo hizo de tal forma que el otro flaco nunca se entero y de los cuernos viste o sea bueno está mal pero no tan mal por lo menos fue más vivo pero peter fue un imbécil directamente para este evento el hombre de arena tiene un encontronazo con la policía y se pone a robar dinero de un camión del banco y como spiderman andaba por la zona no tardan enfrentarse a él por primera vez pero claro al ser de arena es prácticamente intangible y al final consigue escapar lo que no sabe peter es que para hacerle daño hay que mojarlo igual que hizo luffy con crocodile en su día pero bueno nadie nada aprendido la cuestión es que al día siguiente peter se le va a declarar a mj en un restaurante y por tercera vez consecutiva tenemos un nuevo cameo de bruce campbell pero esta vez interpretando un camarero francés que lo va a ayudar a declararse tengo que decir que de las tres apariciones esta fue la más graciosa y al mismo tiempo la que trata mejor al protagonista porque mientras que las otras dos eran bastante bordes en este caso tenemos a un hombre educado que trata de ayudarlo de verdad la lástima que no sea misterio porque de verdad que si hubiesen sacado más películas habría quedado increíble pero qué se le va a hacer el tema es que mj estaba bastante enfadada con peter y con razón y al final se marcha del restaurante antes de que a peter le dé tiempo a declararse y a partir de aquí tenemos uno de los acontecimientos eso también es repelotudo si voy a porque aparte de casarte con alguien o comprometerte es una decisión que bueno la tomas de momento a otro ya venís planeándola hace mucho tiempo seguramente lo venía planeando ya mucho antes del beso estúpido que le dio a la otra la rubia digamos si ya tenía todo eso en la cabeza para qué mierda le dio un beso es como que no 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 entra en la lógica no importantes de la película porque poco después de lo sucedido la policía le revela a peter que flint estuvo involucrado en el asesinato del tío ben y obviamente al pensar que provocó la muerte de un inocente mientras que el verdadero culpable sigue suelto se obsesiona muchísimo con él y se queda pegado a la radio todo el día con la intención de darle caza pero entonces esa misma noche el simbionte de antes adhiere a su cuerpo y para cuando se da cuenta spiderman se despierta en mitad de la ciudad con un traje de color negro y sin saber muy bien cómo llegó hasta ahí además a causa de la influencia de beno en su fuerza física y agilidad aumentaron por si antes no estuviesen suficientemente desarrolladas sin embargo tras investigar un poco al simbionte descubren que es potencialmente peligroso y que mejor se debe alejar de él pero como su obsesión por flint le supera acaba poniéndose su nuevo traje para ir a por él en cuanto lo localiza por radio entonces tienen una nueva pelea en el metro que termina con la arena derrotado gracias a que spiderman le tiró un montón de agua encima no veis ya os dije yo que el agua iba a poder con él esta pelea ya no puedo volver a verla de misma forma después de que van a ir me ha arruinado me arruinó me ha mejorado mejor dicho parte de esta película en los próximos minutos se puede apreciar en mayor detalle cuánto influyó el simbionte en el comportamiento de el peinado de emo pasó de ser un chaval con principios que ayudaba a todo el mundo por voluntad propia a alguien mucho más temperamental y vengativo cuya actitud se aleja muchísimo de la que lo había definido el que habla de en estas películas tanto es así que incluso la tía mei se siente decepcionada cuando peter le cuenta que spiderman mató al asesino de ben porque lo que para él fue algo merecido para mei es una decisión que no le corresponde y esto sólo el principio porque poco a poco benon irá influyendo muchísimo más en peter pero cada cosa su debido momento el asunto es que mary jane después del enfado con peter se va a ver a harry se acaban liando y yo ya no sé qué pensar de esta gente porque vale que estaba enfadada y vale que también se arrepiente enseguida pero es que en esta trilogía lo de ser fiel a tu pareja debe de ser algo insólito que si le quitan liga a su mejor amigo que si luego le es infiel después deja plantado al otro en el altar más tarde el primero va de mujeriego ahora infidelidad es otra vez para volver con el primero que es esto física o química no me jodas tío si es imposible que funcione una relación el caso es que poco a poco harry empieza a escuchar por si hay que decir que a ver y si no la dejaron muy bien parada con todo eso no pero bueno qué sé yo si él es verdad ese triángulo amoroso tal vez en esta película abusaron un poco de eso tal vez sabría tendría que haberlo resolvido mejor no pero es que ya esta película tiene varios errores de por sí creo que el peor error que tiene son la cantidad de villanos en mi opinión pero bueno yo tampoco no soy un gran crítico de cine voces de nuevo y de repente recuerda todo y como su odio hacia peter acaba de resurgir chantaje a mary jane para que corte con él sin darle explicaciones y luego vacila a su antiguo mejor amigo para restregarle que ahora está con él pese a ser mentira y lo provoca para hundirle la moral y vaya si funciona porque más pronto que tarde tienen una pelea en su mansión y ambos van muy en serio o sea no estamos hablando de un par de puñetazos para desahogarse sino que usan armas de verdad y realmente se intentan matar el uno al otro y al final la cosa termina con harry interceptando la explosión de su propia bomba y aparentemente muriendo y lo más impactante de todo es que a peter le da exactamente igual es como si el hecho de que venus esté apoderando de él fuese el equivalente a los efectos secundarios del suero del duende verde que serían agresividad incrementada un mayor temperamento y más fuerza física por ese motivo la pelea está tan igualada y ambos personajes van a por todas porque es como si ambos estuviesen sufriendo los mismos síntomas pero con causas diferentes por cierto lo que no entiendo es por qué mary jane no le explicó a peter las intenciones de harry después de todo se supone que ya no quería cortar con él y peter puede protegerla de lo que sea qué sentido tiene callarse y no me digáis que era para no hacerle daño porque el no haber dicho nada provocó más daño que ser sincera desde un inicio en cualquier caso a partir de ahora vamos a presenciar el momento más cringe de la película porque peter se deja un flequillo todo emo y empiezo a hacer bailes extraños por la calle mientras le guiña el ojo a todas las chicas con las que se cruzan por qué bueno hicieron eso por qué le hicieron eso a peter chabón por qué agregar esa parte de la película porque hicieron eso porque claro ahora que ven un sepoderó de él es un chico y va a ver el peinado está buenísimo todas las chicas con las que se cruzan porque claro ahora que el peinado está bueno de hecho cuando salió esta película mucha gente quería hacerse ese peinado yo recuerdo a los trolazos de mis amigos que querían hacerse y tiene un amigo que la parte preferida de él justamente era esto cuando hacía todo esto no el peinado no le queda mal no le queda mal te queda bien de hecho pero ese baile fue súper innecesario y ya eso lo denigró completamente no se apoderó de él es un chico malo y hay que demostrarlo pero más que aparentar maldad lo que hace es dar vergüenza ajena eso sí tengo que reconocer que me reí bastante me pareció raro de cojones pero también gracioso y me duele tengo la sensación de que san rey me quería quedar a peter como un malote al que se la suda todo pero el resultado final fue inconscientemente cómico si te lo tomas con humor y muy extraño e incluso incómodo si te lo intentas tomar en serio es que además nosotros escuchamos música pero peter está literalmente bailando por una calle en silencio imaginaos lo que tiene que ser y no repite tanto haciendo esas cosas sin que haya música tiene que ser cuanto menos algo muy raro en fin se podría decir que esto es una supuesta escena más o menos seria que se convirtió en comedia involuntaria pero la cosa no termina sufro cada vez que lo pone boludo es aquí porque peter consigue que despidan a eddie brock por manipular una foto de spiderman también descubrimos que el hombre de arena sigue vivo y al poco rato regresando con peter acaba bastante mal en un bar porque se llevó a buen para darle celos a mary jane y después de hacer el cafre por todo el local columpiándose en las lámparas tocando el piano sin permiso y básicamente dando la nota le mete un empujón a su ex novia sin querer y es en ese momento cuando se da cuenta de la persona en la que se está convirtiendo entonces como ya no quiere seguir teniendo consigo a ben un se va a una iglesia y se lo consigue sacar muy a duras penas gracias al sonido de la campana porque no olvidemos que los ruidos fuertes dañan a los simbiontes sin embargo eddie curiosamente también estaba en la iglesia y vemos que me gusta me gusta como es acá el diseño a cada vez no está tan mal pero después cuando agarra eddie o es medio cachivacho la forma de acá de zafo y fuertes dañan a los simbiontes sin embargo eddie curiosamente también estaba en la iglesia y benon se acaba fusionando con él porque tras perder su trabajo creyó que era una buena idea pedirle a dios que matase a peter y no lo digo de coña literalmente este tío se piensa que el señor es una especie de sicario celestial pero bueno el chaval estaba convencido así que vamos a dejarlo a todo esto antes de seguir quiero comentar una cosa porque benon esperó tanto para adherirse al cuerpo de peter es decir en un principio y durante bastantes días sólo estaba pegado a su traje y de hecho con no ponérselo ya no tendría ningún problema no fue hasta casi el final cuando por fin se le pegó a la piel pero vamos que se lo tomó con bastante calma el simbionte y no entiendo por qué ya que estando en un pedazo de tela es muchísimo más débil y vulnerable en fin continuando con la película tenemos una coincidencia bastante forzada sólo para acelerar la trama porque al poco de que eddie se fusionase con benon resulta que se cruza con el hombre de arena y juntos forman una alianza para matar a spiderman porque me imagino que el simbionte al haber estado tanto tiempo con peter lo sabe todo sobre él y digo que es forzado porque poco antes eddie se fusionó con benon de pura chiripa y esa misma noche resulta que de todo nueva york fue a coincidir con el hombre de arena en el mismo callejón para aliarse contra spiderman no lo sé alguna casualidad de vez en cuando está bien pero esto ya me parece demasiado apresurado la cuestión es que ahora ambos antagonistas secuestran a mary jane y la meten en un taxi para que cuelgue de un edificio en obras y a menos que spiderman aparezca para salvarla morirá entonces como peter sabe que no puede contra los dos a la vez se va a pedir la ayuda a harry el cual sigue vivo pero con la mitad de la cara bastante dañada por la explosión pero claro cumpliendo con el clásico cliché del cine le dice que no lo va a ayudar para que poco después cambie de opinión en el último momento es algo que está muy visto y todo el mundo sabe cómo va a terminar pero ese momento peter está y esa por ahí su también otra gran cagada que tiene es por lo menos esta película tiene mucho cliché o sea que sabes lo que va a pasar viste y eso no está bueno eso sí no está bueno solas así que se va donde me jota y como era de esperar tanto veron como flint le meten una paliza de cuidado podría ser este el fin del hombre araña pues no porque como acabo de decir aparece harry y lo ayuda cosa que nadie se esperaba y sabéis por qué vino porque su mayordomo le confesó que cuando limpió la herida de su padre supo que fue provocada por su mismo aero deslizador con lo cual se demuestra que peter tenía razón y que norman murió por su propia mano y yo me pregunto por qué cojones esperaste tantísimo tiempo para decírselo es que vamos a ver durante años harry se estuvo obsesionando hasta un punto enfermizo se enemistó con su mejor amigo se inyectó un suero experimental que provoca demencia y ahora tiene media cara reventada tanto te costaba decir las cosas antes y ahorrarle problemas a todo el mundo es que macho parece que te gusta ver el mundo arder pues nada que ahora peter y harry combate es que encima se lo toma re bien no harry o sea hijo de puta tú viste eso oculto tanto tiempo me viste en la miseria y aún así no me ayudaba porque ese mayordomo vio todo vio todo el proceso del chabón hasta caer en lo que yo a convertirse formando un dúo muy bueno puesto que se coordinan bastante bien y consiguen salvar a mary jane al mismo tiempo que el hombre de arena no tarda en caer derrotado pero con venom es otra historia porque consigue inmovilizar a peter y al final acaba atravesando a harry con su propio aerodeslizador de una forma muy parecida a la de su padre pero por suerte spiderman se las apaña para librarse y al final lo derrota corralándolo con unos tubos metálicos que hacen mucho ruido y en cuanto a brock también se murió porque no era capaz de vivir sin venom y se lanzó de cabeza a la explosión en cuanto a harry tal y como se veía venir se muera a causa de la herida pero por lo menos se reconcilia con peter ofreciendo una redención bastante emotiva para ambos y con respecto a flint confiesa que mató a ben sin querer y que en ningún momento quería que pasase nada de esto ya que lo único que necesitaba era dinero para su hija enferma entonces se va tan tranquilo y peter lo perdona pero claro aquí ya me entran las dudas según flint no quería que pasara nada de esto pero bien que estuvo esperando a spiderman en un callejón para reventarlo se alió con venom para poner en peligro una chica inocente y también aporreó a peter hasta casi matarlo hombre compañero lo habrás hecho por tu hija y todo lo que tú quieras pero de inocente tienes poco en fin que tiempo después se celebra el funeral aparte todo bien boludo pero mataste a un inocente podes justificarle como quieras pero el fiambre está ahí boludo o sea lo mataste vos tenés que pagar las consecuencias ¿no? eso que se tome el palo y ya fue boludo o sea no 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 creo que spiderman no no spiderman spiderman como pija quieren llamarle no 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 aceptaría algo así va no sé no no vi los cómics como será esa parte pero supongo que no de harry peter y mj vuelven a salir juntos y se termina la película spiderman 3 es tranquilamente la más polémica de la trilogía y eso se debe precisamente a las malas decisiones que se tomaron ya que pese a ser la que más presupuesto tenía tanto la historia como el contenido no es tan disfrutable como las anteriores eso no significa que sea una mala película pero después de haber visto las otras dos pues nos acostumbramos a un nivel de calidad que desgraciadamente esta última entrega no alcanzaron uno de los aspectos que más me gustaron es que las consecuencias de los largometrajes previos se notan más que nunca porque la tía mace sigue triste por la muerte de ben y el propio peter se obsesiona con el hombre de arena en cuanto descubre que estuvo involucrado en el asesinato del mismo modo harry tampoco olvidó lo que le hicieron a su padre y por fin tomó cartas en el asunto todos estos acontecimientos se basan principalmente en lo sucedido en la primera parte y el hecho de que no se olviden de los eventos pasados le da una solidez a la trama que le favorece mucho los personajes secundarios siguen manteniendo el nivel y en cuanto al protagonista tiene que lidiar con otro tipo de problemas al principio estaba aprendiendo a ser un superhéroe luego no era capaz de compaginar su vida cotidiana con lo de combatir el mal y ahora que todo eso ya está asimilado tiene que lidiar con sus problemas en la relación con mary jane su reciente enemistad con harry e incluso un conflicto consigo mismo que principalmente se vio afectado por la influencia de venom pero eso no es motivo para quitarle importancia esto es algo parecido a lo que vimos en la segunda película solo que en vez de tener un protagonista que ya no cree en sí mismo tenemos a alguien que se está volviendo malvado y traicionando sus principios de forma inconsciente dicho en pocas palabras que en vez de reducirlo todo a un héroe peleando con un villano han sabido añadir ciertas subtramas que hacen más interesante su historia y enriquecen el desarrollo de peter parker lo que ya no me gustó tanto es que en cuanto a su relación con mj quizás exageran demasiado los problemas es decir al principio a ella la notaba demasiado caprichosa y egoísta como que solo pensaba en sus propios problemas sin tener en cuenta los de peter pero es que luego el propio peter pese a estar enamoradísimo de mary jane le da un beso a wen delante de ella e ignora todas las malas rachas por las que está pasando como que ese beso tiró toda la mierda como que ese beso ya pateó el tablero o no ese beso o sea hizo berga todo que no es propia de este personaje y bueno luego ya cuando harry chantajea a mj y venom manipula a peter ya se empiezan a joder mutuamente muy a lo bestia pero incluso antes hay ciertos problemillas que me parecen algo forzados y curiosamente con harry pasa justo lo contrario porque aquí sí que había motivos para generar roces entre ambos ya que en la primera película empezó a odiar a spiderman en la segunda se obsesionó muchísimo y ahora que ya sabe la verdadera identidad pues finalmente se convierten en enemigos pero claro aquí ya tenemos un motivo de peso y un desarrollo que necesitó tres películas para llevarse a cabo además el ver como se quiebra la amistad entre dos buenos amigos que de repente se empiezan a hacer daño físico y psicológico impacta muchísimo más que ver a una novia celosa del éxito de su pareja o de un novio al que se le está subiendo la fama vamos que no hay punto de comparación en cuanto al CGI es aceptable un poco viejo a día de hoy pero aceptable lo único que a veces se ve un poco mal es el hombre de arena pero por todo lo demás no se nota que pasaron 14 años desde su estreno y con respecto al humor pues diría que de las tres películas esta es la que mejor lo hace ya sea a propósito con personajes como JJ Jameson que son un descojone constante o por la infinidad de memes que se hicieron después como de costumbre Spiderman se sigue cambiando rapidísimo de traje pero de las tres películas esta es la que menos se nota así que me alegro porque era un detalle que cuanto más pensabas en él más lo notabas y ahora voy a comentaros el que para mí fue el mayor problema de esta tercera historia es lo que yo siempre digo de esta película creo que tiene muchos villanos yo en un momento había pensado que tal vez esta película hubiera triunfado mucho más si simplemente había un solo villano que era él Harry pero lo que pasa es que ya lo vimos a Spiderman luchando contra el Duende Verde entonces sería como más de lo mismo faltaría un villano más por eso yo digo que el hombre de arena está bien pero Venom es como que Venom para mí tendría que tener una película contra Spiderman propia ¿entendés? Spiderman contra Venom y nadie más ellos dos para que se pueda desarrollar todo bien pero está bueno yo considero que esta película con el hombre de arena estaba bien además como dije antes el camino ya estaba allanado solo faltaba ejecutarlo haber añadido un villano más como por ejemplo el hombre de arena no me parece lo más adecuado pero podría llegar a entenderlo yo que sea a lo mejor el antagonista principal de la Harry y luego Flynn podría darnos una subtrama que garantizaría la reconciliación de Peter y su mejor amigo para que se enfrentasen juntos a él pero no aparte de haber dejado a Harry en un segundo plano y añadir un villano al que le faltaron minutos en pantalla también incluyeron a Venom y como habréis podido comprobar el resultado final de cara a las historias de los antagonistas pero a Venom y como habréis podido comprobar el resultado final sufran conmigo sufran conmigo vean este Venom o sea viendo con las películas que sacaron después de Venom este Venom es una mierda puede hacer publicidad colgate de cara a las historias de los antagonistas fue un desastre absoluto porque en vez de darnos una buena trama como la de Norma y Octopus tuvimos tres historias que más o menos se complementaban pero a las que les faltaba muchísimo desarrollo y al final te saben a poco con esto se me vienen a la cabeza dos dichos muy populares el de que tres son multitud y quien mucho abarca poco aprieta y lo que más rabia me da es que la participación de Harry era la que tenía mejor trasfondo y es la más desaprovechada porque nos ponen una pelea al principio luego pierde la memoria durante toda la película y de repente otra pelea al final y de nuevo son amigos es que no me jodas hombre vaya oportunidad perdida para hacer un peliculón con el hombre de arena parece que intenta imitar la fórmula de las anteriores películas poniéndonos a un villano que es más bien una víctima pero es que no me lo termino de creer porque vale su hija está enferma pero aún así todas las decisiones que toma son por voluntad propia y por muy bien intencionadas que sean no deja de ser un villano Octopus y Norman se habían vuelto locos porque tuvieron mala suerte pero Flynn simplemente toma malas decisiones cada dos por tres y por lo tanto aunque sigue sintiendo cierta empatía por él no llega a la altura de los villanos de las otras dos películas y además volvemos a tener el problema de que casi no sale en pantalla y su desarrollo es mínimo y en cuanto a Venom pues fue el peor de todos con diferencia todo lo que hicieron con este personaje estuvo mal empezando por un diseño nefasto que se parece lo justo y necesario al de los cómics una participación ridícula que se reduce a darle otro color al traje de Spiderman y luego tener una peleita justo al final y un potencial desaprovechadísimo convirtiéndolo en el típico villano porque sí al que le gusta hacer cosas malas lo que más me cabrea es que apenas aparece como dos minutos en pantalla y la mayor parte del tiempo en vez de enseñarnos su aspecto real lo que hace es quitarse la máscara por llamarla de alguna manera para que Eddie suelte alguna que otra tontería mientras pelea con Spiderman y bueno encima es como que cuando aparece Venom querés saber más del simbionte ¿no? de dónde vino y saber más de él más de su lore bueno eso lo vimos después en la película de Venom porque Venom habla o sea habla con Eddie y todas las películas que sacaron después y le cuenta un poco qué onda su mundo eso está interesante pero bueno acá hicieron que el simbionte no tenga un punto de razonamiento alto digamos no razona esa mierda es como que se te mete en el cuerpo y te vuelve agresivo pero no no comparte cosas conocimientos ni ahí bueno lo de que lo maten tan rápido después de haber salido tan poco tiempo es como un animal es realmente decepcionante esto es algo que me da pena y rabia porque si hubiesen hecho una futura película solo con Venom el resultado podría haber sido muy diferente pero querer comprimir a los tres antagonistas en poco más de dos horas y pretender que el nivel de calidad sea igual o mejor que las anteriores películas es una ida de olla para colmo hay unas cuantas conveniencias y errores que hacen de todo menos ayudar por ejemplo la demencia de Harry es de lo más extraña en Spiderman 2 se empezó a escuchar voces luego se inyectó el suero y la cosa fue a peor pero de repente rectifica y ya vuelve a estar bien con Norman entiendo que era todo culpa del suero pero con Harry es una cosa rara que no termino de comprender después tenemos lo de las pérdidas de memoria que se suponía que eran a corto plazo pero en realidad solo olvida lo que le conviene al guión ya que en más de una ocasión se puede comprobar que recuerda cosas recientes y de hace muchos años pero luego también olvida cosas que pasaron hace poco y hace mucho luego también está lo de que la mayoría de los problemas se podrían haber evitado hablando como lo de MJ ocultándole a Peter que se sentía mal porque la sustituyeron en el teatro o que Harry la obligó a cortar con él mucho que hablaba de que la comunicación era importante pero luego ella se lo calla todo del mismo modo si Flynn le hubiese explicado a Spiderman aparte la confianza que ya tenía Mary Jane con Peter o sea ya la venimos viendo en dos películas desarrollándose es como que no tiene sentido que no le cuente las cosas Spiderman que mató a Ben sin querer y que tenía una hija enferma se habrían ahorrado todos los enfrentamientos le hubiese explicado a Spiderman que mató a Ben sin querer y que tenía una hija enferma se habrían ahorrado todos los enfrentamientos futuros si Peter le hubiese explicado bien a Harry que lo de su padre fue un accidente seguramente también se habrían ahorrado muchas peleas y ya con lo del mayordomo pues qué decir se pasa varios años callado y menos mal que se le dio por hablar al final porque si no a saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar Harry todo esto son conveniencias que se sienten muy forzadas ya que parece que están idiotizando a los personajes solo para complicarles la vida y que así la trama sea más interesante pero se siente demasiado artificial la verdad es que Spiderman 3 fue un poco decepcionante puede llegar a ser emotiva en algunos momentos las peleas son buenas y sigue siendo una película entretenida pero no llega ni de lejos al nivel de las dos anteriores y entre la crítica recibida y las diferencias creativas entre Sony y Sam Raimi se acabó cancelando la cuarta película en la que iba a aparecer el eso es lo que duele bueno la cuarta buitre al profesor de Peter lo iban a convertir en el lagarto e incluso se tenía pensado hacer algo con misterio bueno pero también si iba a estar misterio iba a estar wittre iba a estar el lagarto creo que iba a pasar lo mismo que en la tercera demasiados villanos pero bueno era todo un prototipo no había nada nada oficial creo no sé creo aunque posiblemente en películas separadas pero vamos que había planeado una cuarta quinta e incluso sexta película de Spiderman pero desgraciadamente no pudo ser y al final tuvimos el reboot de Amazing Spiderman que no estuvo a la altura de las expectativas pese a todo sigue siendo disfrutable y nos deja alguna que otra enseñanza como aprender a valorar a tu pareja no dejarse llevar por la venganza y que si quieres ligar con chicas déjate un flequillo emo y ponte a bailar solo por la calle así seguro que las conquistas a todas desde luego esta es la más floja de las tres películas y no podría garantizar que te guste solo por haber disfrutado de las anteriores pero lo que sí afirmo con total seguridad es que Spiderman 3 aún con todos sus errores sigue siendo mejor que muchísimas otras películas de superhéroes bueno eso no es grave duda por cierto hace tiempo que no hablo de esto pero recordad que escribí una novela de terror llamada coma que podéis comprar a través del enlace que os dejo en la descripción y muchas otras librerías online Harry se la leyó y me dijo que le gusta mucho así que hacedle caso y echadle un ojo no sabía eso que es final eh si si la verdad que estoy en casi todo estoy de acuerdo creo que dijo un par de cosas que ahora no recuerdo que si no no estaba tan de acuerdo ah el humor creo que el humor que tiene esta película es muy absurdo demasiado y no me cayó bien por lo menos a mi me parece que fue fue la que peor manejo eso bueno pero bueno no sé hace muchos años no la veo igual tendría que moverla a ver tendría que mover a ver chau chau